¡Hola, pasquetes! Aquí contemos con una parte más Y bueno, ya sabéis que ya hemos llegado justito a la zona del exterior Así que bueno, vamos a meternos en el primer mapita Que el primer mapita como tal es el puente de queso Pero ya os digo de antemano De que vamos a hacer estos mapas antes El castillo y luego volveremos para atrás Que no me olvido de la parte de arriba, ¿vale? Que por cierto es tela de parte, pero bueno Eso se lo dejamos para el caras del futuro de dentro de 10 minutos Pero bueno, tenemos a Super Luigi y tenemos la Super Pluma Así que estos mapas que la mayoría son de plan De precipicios de la mega hostia Menos mal que con Luigi Como se puede valer un poquito Yo creo, creo, digo creo Por tener un poquito de fe en mí mismo Creo que no moriré Pero bueno, vamos a continuar ahí A ver si conseguimos las 100 vidas Así ya la gente lo ve De que no pasa absolutamente nada Al conseguir las 100 vidas Y la verdad es que es algo que me jode bastante Por querer rascarme Al menos Yo al menos le pondría Como en otros juegos De Mario Que al tener las 99 vidas Pues cambian visualmente Ya sabéis que se les quitaba el gorrito En el New Y todas esas cosas Pero claro, son otros tiempos Es lo que hay Y a ver Esto Que lástima no tener el Yoshi Para meterme con la En la entrada secreta esa La verdad es que es una fumada Muy grande O sea, ahí el Luigi O sea, Luigi Y el Yoshi vuela infinitamente Te salen un montón de obstáculos Dependiendo el mapa Puede haber hasta pinchos de esos voladores Y bueno La verdad es que muy tocanarices Pero muy divertido Eso sí que hay que admitirlo ¡Au! Yo quería que no me iba a dar Bueno, no pasa nada La pluma al fin y al cabo Bueno, menos mal que Abunda a grandes A grandes cantidades A ver ¡Uh! Me han rasurado el culillo Bueno, no pasa nada La verdad es que no me baten ¿No? Ahí está la gracia Vale, perfectísimo Hemos pasado el primer mapa Lo malo es que hemos perdido la pluma Y si no recuerdo mal El siguiente mapa O sea, el que digamos Que continúa del Puentecito de queso Para abajo Era un mapa ¡Uh! Salían enemigos por todos lados Bueno, vamos a intentarlo ¡Ah! Era el del agua Un peor Dios mío ¿Os acordáis de esto? Que por cierto muchos decíais En el plan Pero qué lógica tiene este mapa Teo La verdad es que ninguna Pero mola O sea, es un mapa Que cuanto menos tiempo Permadezcas en un sitio Mejor O sea, cuando más permanezcas En un sitio Más posibilidades tienes De comerte cosas O sea Yo la verdad es que este mapa No le encontraba la puta lógica O sea Más que la lógica existente De cómo es posible Que balas Por debajo del agua Y todo ese rollo O en qué coño Se gastaba Usar el dinero De los contribuyentes Bueno, contribuyentes Cuidado De sus esbirros Pero bueno Son fumadas suyas Y bueno Es el rey Es el rey Que se le va a hacer Estaría bien Coger otra vez El poder de fuego Más que nada Porque aquí Para limpiar los pececillos Que hay por el agua Pues vienen Que han inventado Joder Madre mía Espérate tú Que no me encierren aquí ¡Uy! Uf Menos mal que me he podido meter por ahí Venga, venga, venga No vamos a frenar No vamos a frenar Ahora No vamos a frenar Que nos rasuran el culillo Madre mía otra vez Ahí estamos Perfecto Bueno Hemos cogido poder de fuego Y luego lo hemos perdido Pero lo importante Es que hemos sobrevivido Eso es importantísimo Vamos Importantísimo Ahí estamos Luigi Ahora 206 por 50 Toma ya Menos mal que siempre Cojo pocos puntos Si no aquí me haría de oro Así que nada Vamos a pasar al siguiente Mapita Que es montaña de galleta Esta la verdad Es que esta zona Es en el plan Que es el puente de queso La montaña de galleta Pobre Bowser Debe pasar Hambre Debe estar de dieta el tío Porque si no No me lo explico yo Los nombres de estas zonas Ay Dios Los bichos estos Vamos a pasar por Debajo Justo Justo me ha atacado Hay un gas Ahí vamos a ir por debajo Matamos al bicho Y luego cogemos la pluma Es que Vamos a hacerlo todo Por pasos y cosas Porque es que si no Se rifa las hostias Y evidentemente Yo me las gano todas Todas papeletas Para mí Para mí todas A ver aquí vamos a Ver si puedo Matar Puto topo tío Hostia Ah Que todo me quiero atropellar Hostia Pues yo juraría Que si pillaba ese A lo mejor me llevaba Ahí una vidica Hostia Wow Wow La verdad es que Además muchos me lo decís Debería de utilizar Este botón con Luigi Que me habéis dicho Que por ello Es considerado Super OP Y la verdad es que si O sea hay que admitir Que lo que pilla Esto vale Aparte de pegar Un pedazo brinco De la mega hostia Algo que me sorprende Bastante por parte De Luigi Vale Todo lo que ve a rasa Vamos Lo que pisa con el giro ese Pues lo manda Ahí estamos 100 vidas ¿Lo veis? No hay nada especial Si consigo sobrevivir Hombre no creo que me pase nada Ay mi chiquitín ¿Cuánto de menos le he hecho? Desde luego le he hecho de menos Iba con Luigi Y con el Yoshi Aparte de que no No tiene esta gravedad Que te tocan los Los cataplines Con el Yoshi Azul Es que ya sabéis Que un caparazón cualquiera Y empieza a revolotear Y Es hermoso de ver Os lo digo en serio Es hermosísimo ¿Qué cojones? Me ha salido una pluma de ahí Bueno yo no me quejo Toma Uy empezamos con los jugadores Venga tío Piazo de brinco Que ha pegado Joder Vale me ha faltado una moneda Para tener otra vida Pero bueno 101 Poco a poco vamos Haciéndonos con vidas Aunque Según mis cálculos Del principio Siendo que La segunda vuelta Como tal Que estoy haciendo ahora mismo Madre mía Esto se parece al Borderlands La segunda vuelta Que estoy haciendo Mi cálculo Era de 200 y pico 250 vidas Más o menos Y no llego ni a 101 Y mira que morir Poquito O sea La verdad es que morir No he muerto Ninguna vez O sea Me he intentado He hecho el esfuerzo Siempre en las partes De hacerlas sin morir Y sé que sois unos cabritos Y queréis verme morir Es lo típico Es lo típico Verdad No sé que me quejo Si es lo típico Pero bueno Al caso Que no he muerto Ninguna vez Y bueno Alguna vez que otra No vamos a tirarnos Aquí las florecitas Que soy más manco Madre mía A veces A veces es que me sorprende De lo manco que soy ¿Vale? O sea Hay veces que veo Mis propios vídeos Y veo ahí que pierdo Constantemente las habilidades Tal No muero Pero pierdo las habilidades Constantemente Hostia Luigi Dime por favor Que puedes Eres un palillo Hombre Bien Perfecto Encima hemos entrado Con estilo y todo Ah esto Perfecto Voy a aprovechar Y me hago con el poder De la pluma El poder de la pluma Ya no sé si a partir Del mitad De mapa Para arriba Si había alguna Alguna caja más Por ahí Con habilidades Pero yo me acordaba De esto De que había por aquí Para coger Alguna caja que otra Con habilidades Y demás Y Ah Pero que co What Para empezar como narices No he llegado a la verja Hostia 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 Que no me percato Estoy hablando Es que esto es el colmo O sea Yo os digo yo Que esto Si no juegas O sea Si no hablas Juegas mejor Tío Madre mía Pero bueno Menos mal que el jefe De esta zona Ya sabéis que es este chiquitín Y bueno Muy difícil no es O sea Hay que admitirlo Muy difícil no es Aunque tiene su complicación Como todo jefe Vale Pero en particular Este a diferencia De sus pequeños hermanos Es bastante ridículo Vale Ahí estamos Lo único malo De este jefe Es que se salga Fuera del mapa O sea Como tal Fuera del mapa Sabéis Que ya me ha pasado Alguna que otra vez Que se me ha salido Fuera del mapa No podía llegar a él Y en cambio El Hoputi Te lanza fuego Constantemente Es todo muy bizarro La verdad Muy bizarro A su manera Así que nada Castillo completado Aún nos queda otro Acordaros que nos queda El de la parte de arriba Que no me he olvidado Y de ahí porque Esta zona va a ser Bastante larga La verdad Pero bueno Vamos a ir por aquí En vez de empezar por aquí Vamos a empezar por el principio Yo que sé Por llevar un orden Secreto vainilla 2 Madre mía Con los nombres de las comidas A ver Hostia este mapa Que por cierto mucho Me dijisteis Porque lo pasé volando Con Yoshi La verdad es que Ahora veréis el porqué Porque es que es una Puta locura O sea Este mapa en particular Es una puta locura A su manera Como tal A su manera Es una Fucking Locura Joder De verdad Ahí A ver Ahí Coño Más que nada Porque de un golpe Me manda Dios 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 Pam Toda la cara Y como veis Están los copas Constantemente Volando Y bueno No cabe decir Que son Asquerosos A su manera Luigi Como te quiero Hijo mío Esos saltitos Que me pegas a veces Ahí está Encima luego me di cuenta De que dependiendo De la dirección Que O sea Tú le das al botón ¿No? Le das al botón Para pegar ese brinco Para que pueda hacerlo Aquí Y luego dependiendo Como tengas La Digamos El botón De dirección Pues la capa Se pone En un lado U otro Y hay que admitir Que muchas de las veces Si justamente saltas Y lo pones para arriba Así Lo veis Te defiende Bastante mejor Ya sabéis que Muchas de las veces Los enemigos que te vienen Por la parte de arriba Te pegan un fasca Que no es ni medio normal Pero claro Haciéndolo así Pues hay más posibilidades De que no te peguen La paniza padre Pero vamos Es una tontería Como una casa Pero claro Es lo típico ¿Vale? O sea Tú lo ves y dices Pero que cojones Como no he visto ¡Oh! Hostia tío Me he caído por el hueco Pero que mala hostia Que tiene el mapa Tío No me sale de los huevos More así Tío Es injusto Es que es injusto Tío Claro Vas hablando Vas haciendo tus cosas Y no No te pego Ay va Ay va Ay va Ay va Alá Toma por culo Laquito Es que los laquitos Dan por culo Igualmente Con nube O sin ella Tiene los esbirros Estos Que son Son una peste Son la peste De este juego La verdad Oye pues A ver si puedo sacar Más vidas Estaría guay Estaría chachi Piruli Ahí Además Me parece que por el camino Encontré más monedas Que fue por ello Gran parte Por lo que estaba distraído Estaba distraído Muyallo A ver aquí Ahí Vamos a tirar Para arriba Y a tomar por saco 117 vidas 117 vidas Oye pues a lo tonto A lo mejor A lo que termino el vídeo Termino con 50 vidas Para culmo Es bastante difícil Que muera Ya que ya sabéis Que con el botón Estar Y luego volver al mapa Pues bueno Es un poquillo cheto A ver aquí Vamos a intentar A ver Vamos a intentar Subirnos en el derfín Que ya ves tú Que lógica Tiene un derfín Con Con las gafas esas De buceo Solo le faltaría El tubito este Para respirar Sabéis Es que ya sería La hostia de bizarro Pero bueno No hay que buscar En la lógica Los videojuegos Y aún menos Venga Vamos a volar Venga Vuela 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 Vamos a aprovechar Que Luigi Vuela Desconsideradamente Bien Oye pesadillas Estico con los bichos Esos de los borritos De los huevos Los huevos Y sí Me he fijado De que había Ahí una moneda ¿Para qué? O sea Si no cojo la quinta Como que pierdo Un poco la gracia Si no coges una vida ¿Para qué? ¿Para qué? Nada Vamos a hacer el castillito Bueno fuerte Mejor dicho Y bueno Este Yo que me acuerdo Era debajo del agua ¿No? Que asco daba Es que lo que es Debajo del agua Y encima Con trampas Pues Trampas con pichos Esqueletitos Por aquí Esqueletitos Por allá Pues evidentemente Va a tocar las narices O sea Es matemático O sea Los mapas están hechos Para tocarte las narices Si no Qué gracia tendría ¿No? Vamos a esperar A que pase el pez De mientras tanto Hecho el gas Mis gasecillos Mañaneros A ver Vamos a Coger aquí la pluma Y a ver Si en esta parte No la pierdo De verdad Es que Siempre Siempre pierdo la pluma Aquí Pierdo mi mariconeo Y además Es por culpa Del copa Este que lanza Los huesitis De verdad Pero ¿De dónde saca Los huesos? ¿De su cuerpo? O sea Ese no tiene Munición ilimitada Vamos A los 10 Huesinis Ya se queda Sin nada A ver Vamos a tener cuidado Con los pinchos Del fondo O sea Del fondo Del techo Porque claro Yo que diría Que son más peligrosos Que los copa Que hay por el camino Ahí estamos Y si no recuerdo mal El jefe De los fuertes Si no lo cambian O sea Si no han cambiado Que lo dudo bastante Que cambien ¿Vale? Siguen siendo Dos rinocerontes O bueno Triceractos Como decís vosotros Que sí Son triceractos No os quito la razón ¿Vale? Bueno sí Los llamo yo rinocerontes Por llamarlos de alguna manera Ya empezamos Ya empezamos Con las trampas A ver aquí Vamos a A ver Matar a todo No pico ese botón Porque estoy más que seguro De que es de De champiñón Por lo cual Prefiero No arriesgarme Igual que aquí A ver Vamos a ponernos aquí en el botón Vamos a hacerle a la vieja usanza Sí Que me pegas Pues muy bien Pequeño rinoceronte Vamos a pegarle ahí Pa Toma por culo Asco de Además es que no tiene lógica Este jefe Tío ¿Qué coño hacer? 4 ¿No? 4, 5, 4 No me acuerdo ahora mismo Triceractos dando vueltas En una noria Tío Si es que eso se le puede llamar Noria Claro Fuerte vainilla Vamos a pasar al mapa Del puente Y bueno Aquí ya Este mapa tiene crema Y que mejor dicho Dios mío de mi alma Más que nada Porque es muy peligroso O sea Yo me acuerdo Que me lo pasé Con Yoshi volando Porque yo que me acuerde Era en el plan de Había un trozo Solamente un trozo Del mapa Que como no tuvieses cuidado Te ibas a la mierda O sea Es que literalmente Te ibas a la mierda Pero de una manera Increíble Además es que Era en el plan De que tenías que subir El balancín este Hasta cierta altura O si no te quedabas Como se podría decir Corto ¿Sabéis? A ver aquí Vamos a saltar encima Del copa Ya que se ofrece A ponerse en medio Pues no vamos a hacerle el feo ¿No? A ver ahí Que esto me acuerdo Que había aquí Un par de copas De estos con alitas de ángel La verdad es que Joder Manda huevos tío Encima son más adorables Los cabrones A su manera A su manera Vamos a tirar ahí El caparazón A ver Espero no Llegar a la parte Vale Me parece que la parte Era esta Ahí está Ay bien 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 Uff No me lo puedo creer Ha salido Más copas Bueno Pues a ver A ver Ay Ay Perdonad Si no hablo mucho chicos Es que quiero concentrarme Porque No quiero tener accidentes A ver ahí Por un segundo Creía que me caía O sea Yo que se Mira que el precipicio Está a la hostia de lejos Pues es lo típico Que lo ves Y te asustas Teo Ay madre mía Soy un cagón Soy un cagón Un cagón A ver Creo que este mapa No me jodas Bien 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 Vamos a saltar ahí Y vamos a planear Uff Amos Luigi Vamos a saltar Puente de crema 2 Madre mía Crema la que me van a dar A mí A ver Creo que al principio Había uno de estos Superman ¿No? No sé Copa Superman Que molan un huevo A su manera Pero Molan Para ahí Y a ver Esto es lo típico Tengo que tener Toma He llegado Es la gracia de Luigi Es que Llega a cualquier sitio Chavales Es que llega a cualquier sitio A ver Aquí Voy a intentar Utilizar El momento OP Que decís ¿Veis? No está OP Ya no os hago más caso Uff Hostia Vale 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 Dios Es que es imposible Reaccionar Rápido Con Luigi Es que no No se puede O sea La cosa viene O sea Digamos que el caparazón Viene O el bicho viene Y es que no puedes Esquivarlo A ver Venía un Superman Por la parte de la izquierda No jodas Tío Ah vale No está ahí Está ahí No Encima salen los Fuck Fuck Y vuelven a salir Tío Me largo de aquí Tío A ver Checkpoint Venga Perfecto A ver Acordaros que Los Superman Tienen que tener La capa Que brilla O sea Bueno Que brilla Estoy Que me salgo Estoy Que me salgo Chicos Joder Que no paran Tiene que parpadear Pero por qué salto Con el salto OP Tío Así que OP Pelotas Tío Es que no se puede reaccionar Con mi Tío Me siento lento Joder A ver A ver Si me dejaré en paz Un poquito Solo un poquito Os pido Nada del otro Mundo Ay Dios mío Estoy Estoy que me voy a ir Para el otro barrio VOLV Más In Más Vierta No Vierta Vierta Vale sin morir, soy todo soy todo Powa, y bueno, ya sabéis que llegamos al bosque ilusión, pero eso lo dejamos para la parte siguiente, así que nada chicos me despido aquí, y espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros y esas cosas, todo lo más importante gracias por seguirme, adiós y estén felices, felices